Saludos gente, mi nombre es Clarita y esto es The Orquipalas. Bienvenidos a todos. Esta vez te quiero mostrar cómo van los catacetum y cidnodes que trasplantamos hace unos días. Aproximadamente hace cerca de una semana, trasplantamos estos cidnodes y catacetum. Bien, mira cómo van despertando ya. Este es un brote nuevo de un cidnodes. Este es el Wine Delight. Este es rojo. Mira qué hermosura de planta. Totalmente normal en lo que son los cidnodes, los catacetum, las cloesias. Totalmente normal en este género que se queden sin hojas. Miren apenas este. Este era un bulbito que yo tenía por ahí que estaba tirado y por fin me decidí entonces a trasplantarlo. Y aquí ya puedes ver que este bulbo está brotando, está despertando. Estas plantas tienen un periodo de latencia donde duermen. Así se les llama. Ellas duermen completamente, se quedan inactivas. Mira esta, también está despertando. Esto es un catacetum. Si puedes ver aquí los brotes nuevos. Mírenlos ahí, están despertando. Aquí tenemos un brote nuevo y aquí tenemos otro brote nuevo. Están en unas botellas de plástico donde yo creé un semidropónico. Mira la manera en que lo hicimos. En esta parte de acá, lo único que tengo aquí es hidrotón. ¿Qué es el hidrotón? Pues mira, el hidrotón son unas bolitas de arcilla. A las catleyas les encanta, a las, todas lo que son las, este, los catacetum, los sinodes. A las falenosis también les gusta, les gusta todo lo que son estas plantas epífitas. Les encanta lo que son las bolitas estas de arcilla. Aparte de que también entonces agrega aireación a nuestras plantas, a sus raíces. En este caso la colocamos acá debajo. Y no fue hasta aquí en la parte de arriba que se le hice los rotitos. ¿Para qué? Porque cuando esto se llene de agua, el agua se va a quedar acá. Y la planta cuando necesite agua simplemente va a absorberla por medio de lo que es la evaporación. Así mismo gente, así mismo. Aparte también de que en esta parte de arriba con lo que coloqué fue musgo. Aquí hay musgo que está mezcladito con corteza de pino. Miren cómo se ve. Con corteza de pino está mezclado. Y esto entonces va a agregar un poco de humedad a nuestra planta, pero sin que esté sancochada, como yo digo gente. Que esté demasiado húmeda. O sea, no es que esté encharcada. Simplemente es que va a agregar humedad. O sea, estas plantas, miren esta belleza. Estas plantas, como les dije, totalmente normal que se queden sin hojas. Cuando ellas empiezan a despertar es cuando ves entonces el crecimiento nuevo. No vamos a estar regando, 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 sino que simplemente le vamos a dar el tiempo a estos brotes nuevos a que crezcan. Cuando estos brotes tengan por lo menos dos centímetros o tres de lo que son sus raíces bien profundas en lo que es nuestro sustrato. Entonces ahí hay que empezar a agregar agua abundantemente para darle la hidratación necesaria a estos brotes nuevos para que engorden. Bueno, todo lo que hay aquí es agua. Así es que tenemos que hidratar estos brotes bien hidratados. Mojarlos bien ya cuando estos brotes estén bien grandes. Mientras tanto, no vamos a regar mucho. ¿Por qué? O casi nada. ¿Por qué? Porque si regamos demasiado estos brotes se pueden entonces marchitar, se pueden podrir por medio de lo que son las bacterias y los hongos. Miren qué belleza de brote. Me encanta. Esta aún todavía no ha despertado. Este es un Catacetum. Esa es la Magic, Millennium Magic. Esta es negra. Esta es la negrita. Esta aún no ha despertado. No todos despiertan a la misma vez. Así es que ellos a veces se toman un poquito más de tiempo. Pero quería compartir con ustedes lo hermoso que van. Miren qué belleza. Esto simplemente podemos agregar aquí. Colocar lo que son entonces un alambre como un gancho para colgarlo. Y estas plantas van a estar fabulosas. Entonces, agregue un poco aquí de abono granulado. Este abono granulado, cada vez que la planta se moje, obviamente, entonces va a seguir dando nutrientes y nutrientes a estas plantas para que sigan engordando esos brotes nuevos y poniéndose bien bonito. Por aquí tenemos los demás que están por ahí. Mírenlos ahí. Bellísimos. Si quieres aprender más acerca del cultivo de orquídeas, síguenos. Sigue a The Orquipalas. Estamos en Facebook. Estamos en Instagram. También nos puedes encontrar en TikTok. Y también nos puedes conseguir en YouTube. Estamos en la 1686 de la Avenida Américo Miranda en San Juan, Puerto Rico. Nuestro número de teléfono es el 787-506-864. Hacemos envío a todo Puerto Rico, Vieques, Culebra, Islas Vírgenes Americanas y todo Estados Unidos. Que tengan un excelente día. ¡Gracias!